Una vez un bichín existió Que se yo, que soñó, que sintió Sin algún indicio dar Pallaba siempre Pero de seguridad Hay gente que no tiene No era muy perspicaz No es tan importante Su existir, él entendió Ahora es de vivir y hacerlo bien Ahora es de vivir y hacerlo bien Solo tienes una vuelta Una oportunidad Ahora es de vivir y hacerlo bien Solo tienes una vuelta y ya Al menos eso sé Y solo tienes una vuelta y una oportunidad Ahora es de vivir y hacerlo bien Ahora es de vivir y hacerlo bien Solo tienes una vuelta, una oportunidad Ahora es de vivir y hacerlo bien Chiquitín empezó, más creció Su momento llegó y se lanzó Y para el éxito alcanzar Debían estar unidos Tenían una piedra que sembrar Por siempre así cambiaron Fuerza iban a lograr Es probar o es morir Hora es de vivir y hacerlo bien Hora es de vivir y hacerlo bien Solo tienes una vuelta Una oportunidad Hora es de vivir y hacerlo bien No es un poco sorprendente La fortuna viene y va Y al que es emprendedor la suerte En su galleta china llegará Hora es de vivir y hacerlo bien Solo tienes una vuelta Hora es de vivir y hacerlo bien Hora es de vivir y hacerlo bien Hora es de vivir y hacerlo bien Hora es de vivir y hacerlo bien